Punto de destino marcado. ¡Lanzando aturdidora! ¡Mina AT instalada! Estoy bien. ¡Otro retirado! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¿Alguien necesito una máscara de gas? Tengo una máscara. Voy a ir. Voy a tomar Highland, por favor. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Movimiento. Movimiento. Vamos, 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 vamos a ir a la entrada. Sí, vamos allá. Buy, buy, sell survivor. Solicito reconocimiento en mi posición. Give me your money, give me the money for buy another UAB. Ok. 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 ¡Atención! UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡C'mon! ¡We can kill them! ¡Lanzando una granada de fragmentación! ¡Me hicieron! ¡Denos reconocimiento! Ok, we have enemy. Front to us, front to us. ¡Atención! UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. ¡Atención! ¡Look, he's there! ¡Hostil detectado! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡People, people outside! ¡People outside! ¡Yeah! ¡Atención a nuestro enemigo en camino! ¡Cúbrete! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Eres el último de tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡Nada! ¡Atención a esa! ¡Vamos a ir! ¡Atención a laываем! ¡Est explosive! ¡Atención a la unidad de estos enfermos! ¡Gas acercándose! ¡Marqué la estación médica! Ya, ya, ya. Hostil detectado. ¡Marcando de calibre pequeño! ¡Cancelen eso! ¡Marcado! ¡Fusil de precisión! ¡Ve por él! ¡El objetivo definitivamente tiene cara de policía 2! ¡Ve por él! ¡Caja de suministro lista para recolectarse! ¡No veo a él, hermano! ¡Ah! ¡Están venidos! ¡Están venidos! ¡30 metros! ¡Fronta de ti! ¡Fronta de ti! ¡Me dieron! ¡Cermita! ¡Va! ¡Fronta de ti! ¡Gimme tu dinero! ¡Gimme tu dinero para comprar una caja de munición! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Está bienvenida! ¡Que bien, compañero! ¡Es otro otro hombre! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Deberíamos ir a la zona segura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comprar a Selt Survivor! ¡Vamos! 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 ¡Es uno de los de frente de nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Gracias!